Música Amigas y amigos de Santa Cruz, Chébica y San Vicente de Tango Tango, gracias por estar con nosotros en este programa de conversación con diversos invitados, otras veces estamos nosotros haciendo los comentarios. En esta ocasión estamos todos, están nuestros panelistas, don Víctor Bustamante, don Bernardo Moner y el que habla. Vamos a conversar de diferentes temas que están en el tapete nacional, ¿no es cierto? Pero vamos a dejar de inmediato antes de entrar en materia las cámaras televisivas para que saluden nuestros panelistas. En primer lugar, don Víctor Bustamante. Como siempre, un placer estar con ustedes, saludos especiales al público de San Vicente, de Santa Cruz y por supuesto de Chébica. Muy bien, muchas gracias don Víctor. Don Bernardo Moner. Buenas tardes, siempre estoy viviente. Bueno, después de esto, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. La Colchagüina, la economía de todos los días, tiene siempre para usted los precios más bajos, la mejor atención, un nuevo y moderno local, amplio estacionamiento. Casanova, esquina de Almendrosa, la esquina del semáforo. La Colchagüina, la economía de todos los días. Bueno, echemos en materia. Digamos que con la llegada de Chile Vamos, con la llegada de la presidencia, ¿no es cierto?, de don Sebastián Piñera, a contar del 12 de marzo, ya se está notando un cambio, se le están dando buenas a las papas. Veamos, analicemos cuántos alcaldes tienen Chile Vamos. Alcaldes tienen 74 en la UDI, 49 en la Occión Nacional, 3 en el PRI, y hay 17 alcaldes independientes que están más cargados por la derecha. Total, 143. Diputados de la UDI, digamos que hay 70, a ver, aquí tengo, a ver, son, hay 70, 30, hay 70 de la UDI, 34 de la Renovación Nacional y 6 de Epópolis. Yo creo que hay una confusión, hay dos, tendría un 60, un 60, un 100 diputados, pero no los tiene. Chile Vamos, tiene a los diputados, son 150 diputados. Yo no recuerdo, pero tiene la cantidad de diputados. Tiene un total 70, el total no se quiere la tercera idea. Sí, porque tiene mayoría de la carrera. No, 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 tiene mayoría. Con eso sí tendría mayoría. No, aquí el total son 70, tiene 30 de la UDI, 34 de la Renovación Nacional y 6 de la UDI. Ahí dice. Son total 70. Ahí dice. Sí, es el que está expuesto el total antes. Los observadores tienen, la UDI tiene 7, 11 de la Renovación Nacional, 2 en Bópolis. Total 20. Intendentes, en este momento, tiene 5 la UDI, 5 de la Renovación Nacional, 2 en Bópolis y 4 independientes. Total 16. Así como ven ustedes, está más o menos repartida la torta, porque ya la Renovación Nacional, por ser el partido mayoritario, está reclamando que tiene pocos intendentes. Y, ¿quieren que le, en cuanto a gobernadores, más o menos por ahí se regla la cosa? Sí, bueno, se dice que, que recién se comienza a ver la unión de los partidos, un conglomerado que asume el poder. Cuando tiene el poder, cuando está expresando el poder. Y es ahí donde se ve, si efectivamente se puede funcionar como partido. Yo creo que, si uno irá a cerrar la, la, la antigua, nueva mayoría, o fuerza de la mayoría, eh, su problema se presentó ahí, es que todos querían, mayor parte del poder, y por no llegar a eso, empezaron las discusiones, entre los mismos partidos primero, luego entre los distintos partidos. Eh, uno espera por el bien de Chile, porque uno siempre quiere el bien de Chile, eh, llegue a consenso, o sea, que efectivamente no, sea la preocupación del gobierno, eh, ver las cuotas para cada partido. Sino que efectivamente la preocupación del gobierno sea ser un buen gobierno. Muy bien, muchas gracias. Cuatro de las cuotas, de ahí viene la palabra, el cuerteo político. Eh, exactamente. Que de acuerdo al gobierno pasa lo mismo, el cuerteo, no, yo quiero esto, yo quiero otro otro. Pero, lo importante es que no se, se desvíe en el, la atención central del gobierno, esa que pasa a la necesidad de un político político, sino que, que se vaya más allá que eso, que no se queden ahí, no se queden la vida, simplemente repartos, sino que se vaya más allá. Yo creo que aquí es flora, eh, las aprensiones, sobre el pasado gobierno, eh, de Sebastián Piñera, cuando, eh, la mayoría de las cristeras estuvieron muy, por tecnólogos, ¿no es cierto? Cuando los partidos políticos estuvieron muy ausentes, me refiero, a, el gobierno anterior, de, de Sebastián Piñera, y una de las causas de su derrota política, cuando ganan Michipo a Chile, en las elecciones posteriores, se le atribuye a eso. Entonces, hoy día cambió el eje, o cambió la mirada, con respecto, con respecto a cómo conformar un gabinete, que puede ser uno de los gabinete, eh, de intendente, de ministro, conformado, conformado a la mayoría por personas, que tienen alguna filiación política. Eh, yo creo que es temprano, para, eh, para, eh, decir, eh, si al, ooteo político, o, o, o criticar el coteo político, porque, yo siento que aquí, sí, sí, deben participar los actores políticos, porque, eh, para ganar elecciones, se necesita gente, se necesita un voto, en primer lugar. ¿Y cómo se consiguen los votos? A través del contacto con las personas, a través de las relaciones sociales, de las relaciones humanas con las personas. Entonces, eh, el tecnócrata es dado a ejecutar proyectos, y hacer que los proyectos funcionen bien. Le gusta, al tecnócrata le gustan mucho los números azules, ¿no es cierto? La inversión social, para la rentabilidad social, él no la mira en cantidad de satisfacción, la mira en términos de número. Entonces, el político tiene otra mirada, el político la mira más, eh, eh, en términos de, de aprobación ciudadana. Entonces, yo creo que por ahí va, el lenguaje, el lenguaje debe estar referido, no, al código político, sino que a la aprobación, o a la satisfacción ciudadana, de que el gobierno, lo está haciendo bien, y que la gente se siente representada, que la gente se siente acogida, que la gente se siente conforme, como el gobierno se está relacionando con él. Entonces, yo no le pondría nombre, porque yo lo que espero, que la gente se sienta agradada, con el gobierno, o sea, Sebastián Piñera, si quiere continuidad, porque se ha hablado mucho de la continuidad, si quiere continuidad, tiene que trabajar, en pos, de ir consiguiendo, que la gente, que el ciudadano chileno, sienta, se sienta, se sienta representado, por el gobierno, o sea, Sebastián Piñera. Yo creo que ese es el primer punto, independiente, de que si le llaman cuoteo, como le llaman, a mí lo esencial es que el gobierno, que las personas, se sientan representadas, por el gobierno, o sea, ¿cuáles son las acciones que van a tomar? El tiempo lo diga. Pues el señor tiene que esperar un tiempo, del mandato de Sebastián Piñera, para poder opinar, qué es lo que está bien, y qué es lo que está mal. Es de esperar que todo esté bien, no tenga nada malo. Ah, lo malo tiene que ver. Bueno. Es de esperar que lo mejor, sea superior o lo malo. El 11 de marzo, cambio de mando, sale Bachelet, e ingresa Piñera. En cuanto a las invitaciones a este acto, la venida de Nicolás Maduro, ¿no es cierto? Un dictador, mi chanto, y visitando un país que está en plena democracia hace muchos años, no cuadraba para nada. Pero, defendido esto con el Partido Jurista Chileno. Y, afortunadamente, a última hora, le apareció al señor Maduro, y en esta misma fecha, una China por los países del Asia. Y ya no estaría viniendo a nuestro país. ¿Qué es eso, Bachelet? Lo que es Venezuela es un tema a nivel mundial, como lea. Aquí, cada cual tiene su opinión, y es importante que se forme una opinión. Yo creo que, que lo que le hace falta al chileno, al cisternuzano, chepicano, es emitir opiniones. Uno tiene que tener una opinión respecto a lo que está pasando. Yo creo, en lo personal, que Venezuela está al margen de la democracia. Creo que se trata de hacer una democracia justicia, y no entiendo a quienes insisten en que es un país entidad democrática está. No existe la bien expresión, la prensa está de alguna forma manipulada, y la que no está de acuerdo al gobierno, simplemente no tiene espacio. Veo, y he conversado con varios venezolanos que han llegado a Santa Cruz, la necesidad del pueblo de los venezolanos, el hambre que están pasando, y eso no habla bien de un gobierno. O sea, si efectivamente fuera un gobierno democrático, eso habla muy mal de lo que un gobierno de izquierda. Entonces, a mi mujer, yo no lo veo como un gobierno democrático, y más ahora que la elección que se avecina puedo afirmar que el ganador no es el Maduro. O sea, no hay participación, solamente se presenta la candidatura de gobierno, y eso es triste, porque he conversado en Santa Cruz con varios venezolanos, hay muchos venezolanos en Santa Cruz, no se lo tratan tanto como los haitianos porque son del mismo gobierno que nosotros, y están muy tristes, son buenas personas, y están muy tristes por tener que dejar el país. Yo, no sé, yo me pongo en la situación y veo que debe ser muy doloroso para alguien que vive en un país que tiene su historia en su país, tener que emigrar, tener que salir en busca de nuevas oportunidades, o oportunidades, porque la verdad el país nos está dando las oportunidades que necesitan. Y también debe ser peroso que no se reciba de buena forma. por suerte en Chile estamos en el momento de estabilidad y vemos riesgo la opción de tener que recubrir a otros países para que nos ayuden, para que nos reciban, si es que las cosas acá estén malas. Pero uno de los venezolanos en tiempos no muy largos, o sea, piensa tú, hace 40 años muchos chilenos fueron a otros países, fueron a otros países, y lo ha pasado ahora mismo al resto del mundo en general, como uno ve en Europa migraciones constantes, y acá en Latinoamérica nos estábamos acostumbrados de este nivel, sobre todo nosotros en Chile, nos estábamos acostumbrados de este nivel de migración, de este nivel de entrada de inmigrantes. Pero ahora tenemos que acostumbrarnos porque estamos en un mundo globalizado y la búsqueda del mundo globalizado y que las fronteras no sean limitantes, o sea, que los países y que las personas se desarrollen más allá de sus fronteras. Entonces, para mí, don Jorge, Venezuela no es una democracia de verdad, es una democracia justicia, y no comparto con las personas que dicen que en Venezuela hay democracia. Creo que no, creo que hay muy pocas posibilidades de libertad de expresión y por sobre todo el pueblo venezolano está viviendo muchas miserias. Afortunadamente Colombia le tiene viento a las fronteras y pueden pasar a comprar a Colombia o bien para salir de Venezuela se van por Colombia. Sí, hay un paso de ir a impresionante, no recuerdo el nombre, no trazan un puente. Esto es un puente. La cantidad de personas que pasan es impresionante, como sean con su maleta, o sea, toman su maleta y no hay nada. O sea, en el fondo de la imponización es más que lo que va a ser de lo que va a ser. Hay alguna analogía que tiene que ver un poco con lo que vivió en Chile hace 40 años atrás cuando en términos económicos la inflación de Chile era un 1000% para comprar un producto básico hay que andar con los sacos de billetes. Hoy día Venezuela es muy parecido también para comprar algo cuando existe algo tiene que andar con mucho papel que vale nada porque no tiene respaldo y no tiene respaldo. Y eran escudos en ese tiempo. eran escudos y había que andar con un saco de escudos para comprar un kilo de pan o para comprar un cigarro o cualquier cosa. Había mucha plata y no había que comprar. Y Venezuela es muy parecido. No, Venezuela no tiene plata tampoco porque Venezuela no tiene plata pero no tiene para comer. Claro, ustedes hay que comer. Entonces, no es que vale muy poco. Está muy regalado. No es que la inflación de... O sea, yo creo que son números que no se dan en cualquier parte del mundo en términos de inflación, en términos de porcentaje. Desconozco, pero son miles. La inflación llega al nivel de 2000 al 3000%. 3000% Entonces, hoy día cuando Chile recibe 145.000 venezolanos, ya está diciendo algo. La población venezolana es mayor a la población haitiana. Es una de las mayores poblaciones que está recibiendo inmigrantes que está recibiendo Chile hoy día. Lo cual te habla de que algo está pasando más allá de nuestro conocimiento, más allá de nuestro análisis, más allá de nuestro juicio de cómo funcionaba Venezuela. Uno, por sentido común, debería preguntarse ¿por qué la gente se viene? ¿No es cierto? ¿Se viene porque están bien? No creo. ¿Se viene porque están mal? Sí. ¿Se viene porque están re mal? Sí, muy mal. Entonces, uno, más allá de la política, debería mirarlo desde el sentido práctico, desde el pragmatismo. ¿Por qué se vienen si Nicolás Maduro dice que está todo bien? Porque esa gente prácticamente se le arranca de su país, toma su maleta y se va. Y no nos olvidemos que Venezuela alguna vez fue el punto elegido 20, 30 años atrás para migrar porque era un país muy rico en petróleo. le brindaba mucha formalidad y mucho beneficio a sus ciudadanos. El petróleo sigue estando lo que ha pasado que los gobernantes han cambiado y la mirada de cómo este gobernante enfrenta las situaciones en su país también es lo que ha cambiado. Hablábamos de elecciones donde los principales opositores no pueden participar. Le está vedado a los principales opositores a Maduro a participar de una elección. Entonces, la mayoría de las organizaciones internacionales esperan que las elecciones de Venezuela sean creíbles porque en tal momento no son creíbles, no son transparentes. Entonces, yo creo que es bueno, es bueno, sería, sería bueno que Nicolás Maduro hiciera elecciones como deben ser las elecciones donde parte. Chile yo creo que es un ejemplo a nivel de Latinoamérica de cómo funciona una de las razas, ¿no es cierto? Tenemos primaria entre partidos, tenemos una primera elección en donde las dos primeras mayorías pasan a la segunda vuelta, y posteriormente tenemos la elección presidencial entre dos personas. O sea, hay un protocolo que se cumple estrictamente y además para reafirmar nuestra democracia tenemos un voto voluntario, ¿cierto? Y, aunque este voto voluntario no es la mayoría, sí se establece un acuerdo social en donde las personas que participan en esta elección son las que le dan el carácter de valido. ¿Por qué no? Esta vez participó como 60% de las personas pero la vez anterior participaron mucho menos. Pero igual el acuerdo social establece que los que van a votar valían la elección aunque no sean las primeras. Por eso te hablan muy bien de la democracia que hoy día se practica en China. Por eso somos puntos de mirar de los argentinos, de venezolanos, de colombianos, de peruanos, de bolivianos. Nuestra ley migratoria permite que todo esto pase. es mucho el migrante que está llegando, es poco el migrante que está llegando, no sé, pero hay que regularlo, hay que establecer leyes que regulen la migración. Hay una ley muy antigua. Hay una ley muy antigua, ¿no es cierto? Sí, se hace necesario regularla para que, como en todos los países del mundo, establecer que las personas que migren migren bajo las condiciones que el país impone. para migrar a un país de Europa o un país del Asia o de Oceanía, esos países ponen condiciones. Esas condiciones las hacen respetar y las elecciones no devuelven y simplemente no devuelven. Entonces, yo creo, pero no saliéndonos del tema de Venezuela, yo creo que las elecciones de Venezuela deberían ser creíbles para la comunidad latinoamericana. Definiéndose a Maduro, ¿cierto? Hay un pastor evangélico cuyo nombre no recuerdo que estaría haciendo el esplente en las elecciones, aunque otros dicen que ese pastor es un palo blanco que estaría colocando a Maduro. Pero los principales opositores es Maduro. No, no está participando. No, 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 la oposición está criticando también a este pastor por estar participando y ellos dijeron que seguramente era un palo blanco de Maduro. Sí, bueno, la semana pasada el Consejo Nacional de Educación aprobó la nueva asignatura de Educación Ciudadana para tercero y cuarto medio desde el próximo año, digamos del 19 del 19 esto sería igual a lo que teníamos antes de Educación Cívica me imagino. Esto viene a comprometer un vacío que hay desde hace muchos años. Víctor, tú como doctor de Educación ¿qué te parece? No, no, la verdad no entiendo, yo creo que sí es bueno que vuelva el currículo de Educación Cívica por el nombre que sea, pero requiere la población, requerimos los chilenos tener una cultura cívica que no la tenemos, o sea, los chicos no tienen ni idea de lo que es la educación cívica porque nunca se les ha pasado en el colegio y no tienen tampoco la intención en su gran mayoría de leer por su cuenta en su casa y hay que formarse cívicamente. Pero el tema de don Jorge Acá no es solo eso sino que se está retomando de alguna forma la educación cívica pero se está dejando de lado la filosofía ¿qué cosa? la filosofía ah, la filosofía ya y eso es un tema gravísimo yo no no comprendo cómo qué tipo de chilenos queremos formar qué tipo de chilenos queremos en el futuro cuando eliminamos la filosofía estamos eliminando la capacidad de pensamiento crítico que una de las principales funciones de la filosofía establecer un pensamiento lógico un pensamiento crítico y eso significa que la gente no va a tener capacidad de argumentación la filosofía también me da opciones para poder argumentar para cuando establezco un debate tenga la argumentación y me diga a argumentar de acuerdo a lo que el debate me dice y aquí se deja en nada o sea no hay y uno ve y no solamente lo ven en las personas comunes sino también en las autoridades que no tienen capacidad de argumentar no tienen capacidad de debatir y la gente cuando ve conversando y algunas veces cuando nos ven aquí conversando piensan que todo es discusión si el ciudadano se estructura en debate se estructura en conversa y no siempre podemos estar de acuerdo en un punto de conversa y podemos debatir sobre ese punto pero no por debatir sobre un punto pero debatir sobre un tema vamos a ser enemigos y eso es lo que no se entiende cuando no se enseña la filosofía y yo creo que para hablar también de una sensibilidad para poder hablar de algunos temas también de corte político no se enseña al joven no se enseña al ciudadano a debatir a argumentar y después uno cuando va a hablar cuando piensa diferente se piensa que simplemente está atacando y pensar diferente no significa un ataque significa que mi posición en un tema determinado no es igual a tu posición pero no por eso vamos a ser enemigos no por eso después de hablar del tema no nos vamos a ver nunca más se acaba la conversa sobre el tema existen miles de temas más disponibles y en otros temas podemos estar de acuerdo pero no en todos los temas podemos estar de acuerdo y existe en filosofía la opción de enseñarle a argumentar la opción del pensamiento crítico y eso lamentablemente lo estamos perdiendo y se está eliminando yo creo que esto es compartir contigo en el aspecto de que si debe practicarse la filosofía debe practicarse el arte de conversar de debatir de asentir o disentir ¿no es cierto? a partir del pensamiento crítico tal cual tú lo estabas planteando si hoy día trajeremos a Sócrates a Platón si hoy día estuviera en Nietzsche la única diferencia que tendría con nosotros la tecnología es porque el hombre ha evolucionado el conocimiento ha evolucionado en tecnología pero la naturaleza propia del hombre se mantiene sus emociones básicas siguen siendo las mismas salas ¿no es cierto? lo básico del hombre no ha cambiado su estructura básica es tan primigenia como dos mil tres mil años atrás entonces comparto contigo que hoy día tenemos que tener la capacidad de asentir y sentir de querer pensar de abrir de abrir la cabeza para poder recibir distintas ideas aceptarlas o rechazarlas pero a través del diálogo no a través de la ofensa porque cuando hay ofensa ya se nos acabó el pensamiento cuando ya se usa el garabato cuando se usa la reverencia se acabó la estructura de pensamiento porque aquí el que pude la violencia para enfrentar al otro es porque ya si los argumentos se le terminaron ¿no es cierto? porque no leyó no pensó no creyó en un libro le hace falta libro ¿no es cierto? ahora también si uno lo mira desde otro punto de vista el hecho de leer el hecho de alimentar el cerebro con cuestiones distintas también te previene enfermedades ¿no es cierto? porque el cerebro cuando porque cuando viene la enfermedad es mental cuando el cerebro ya no tiene nada más que aprender y empieza a eliminar cosas dice esto ya no lo ocupo esto no lo ocupo esto ocupo lo otro ¿no es cierto? por eso siempre los médicos los neólogos recomiendan estar haciendo cosas distintas ¿no es cierto? y yo creo que don Jorge si usted me perdona en esto yo lo voy a nombrar a usted pero don Jorge tiene años varios pero es un hombre tiene vantada de logro tiene vantada de logro pero es un hombre del cual usted puede conversar de cualquier tema y un hombre está abierto a las comunicaciones está abierto a pensar y uno uno lo ve y siempre tiene un argumento para conversar porque el hombre lee y se preocupa el otro día también conversaba con alguien que se dedica mucho a los libros y esa persona mentalmente está muy sana ¿por qué? porque su cerebro no se detuviera porque tienen activada su neurona entonces el hecho de leer no tan del hecho de pensar el hecho de hacer vuelvo a decir de sentir de discutir en torno a las palabras es saludable porque al final te previene de muchas enfermedades Maturna Maturna habla de ontología ¿no es cierto? te habla del estudio del ser por el ser son formas que uno tiene que ir entendiéndolas para poder aprender a pensar porque todos los días tenemos cosas distintas que aprender ¿no es recibir una información y que hace esa información porque yo creo que la deformación que viene en el término del pensar es muy grande porque por ejemplo un teléfono vamos a hablar de un álbum incorporó una aplicación que se llama sí sí tú lo has escuchado y el Siri uno lo enciende y el Siri le dice ¿en qué te puedo ayudar? llamo a tal persona el Siri le pregunta te busco esto te busco la calle te busco cualquier cosa al final la persona termina no aprendiendo ni siquiera a pensar porque para viajar de un punto a otro ella usa el Google Map pone el GPS y va donde quiera sin tener ningún esfuerzo porque la maquinita va diciendo hola para allá hola para acá para aquí para allá ¿cómo piensa? ¿ah? ¿quién pensó en la voz de la española? exactamente ¿cómo piensa? ¿cómo se orienta con los puntos cardinales? usted un juego de diudía pregunta ¿cuál es la luz del sur? no tiene idea ah no sé pregunté por el Siri ¿cuál es la luz del sur? la dependencia de la tecnología por no querer pensar es demasiado grande lo cual lo hace dependiente lo hace débil porque siempre va a estar dependiendo de la tecnología creo yo que la filosofía la no repitencia son mandadas e impuestas en el largo plazo porque cuando a una persona se le niega el querer aprender a pensar se le niega el esfuerzo de esto justamente o el querer esforzarse para superar determinadas metas al final del día ¿y qué lo convierte en un ser frágil? que cualquier tropiezo lo va a hacer caer en depresión porque no estará acostumbrado al esfuerzo entonces con esta estructura diseñada para nuestras futuras generaciones yo no la encuentro muy que sean muy prometedoras que son decadentes decadentes porque obligan a la persona a depender de muchas personas por eso te decía el tema es que chilenos estamos construyendo que el futuro chilenos estamos construyendo y de repente nos están usando como laboratorio experimental para ver cómo se maneja una masa con la población porque no tenemos ninguna capacidad de funcionamiento no tenemos ninguna capacidad de argumentación no tenemos ninguna capacidad de protestar a no ser con violencia porque si te eliminamos la argumentación te eliminamos el pensamiento crítico y tú no estás de acuerdo con algo porque no puedes estar de acuerdo en todo y quieres protestar la única opción de protesta es la violencia no hay una opción no hay otra opción si tú te molesta algo tu opción es protestar con violencia y eso es un tema que es complejo entender en el futuro de la población lo otro es la dependencia tecnológica y ahí hay varios temas que cuando uno lee queda un poco asombrado en qué es lo que se viene o qué es lo que se puede venir porque ya un día me puse a hablar de lo que es la inteligencia artificial y lo que ha avanzado estaba en la inteligencia artificial de la robótica todo eso ya pasó está racificado y el tema es que todo todo esto todo lo nuevo depende de un elemento que es la electricidad sin electricidad se demoró en el mundo los campos y existe en este último tiempo estudio hacia el sol donde hay una gran efervescencia del sol hay un un gran movimiento energético del sol y hay estudios que dicen que realmente los campos magnéticos de la tierra pueden ser afectados por esta sobreactividad solar que no es anormal cada cierta cantidad de tiempo se produce un ciclo solar que es mayor y el afectar los campos magnéticos de la tierra puede afectar la producción eléctrica ¿ya? y el afectar la producción eléctrica crea un caos en pocos días lo leí el otro día por ejemplo ¿qué pasa si de repente se acaba toda la oxida de su nicho eléctrico? el primer día el pánico de los jóvenes porque no pueden estar una hora sin su celular pero ¿qué pasa el tercer día? ya no tenemos un buenito de agua y ahí se lea un caos al tercer día ya las bombas no funcionarían no tendríamos la opción de generar energía eléctrica y se nos crea un caos porque si no hay agua en la ciudad si no hay agua en la grande urbe se produce un caos que ustedes ni se imaginan pero eso es bueno informarse pero afortunadamente Chile vamos a salir un poquito del tema pero tiene que ver con lo que tú estás planteando ha avanzado en términos de malla energética mucho más que los otros países de la órbita americana porque Chile incorporó a su malla energética la energía solar la energía eólica la energía renovable y el otro día pasé por Villa Alemana y en una calle de Villa Alemana en un trayecto más o menos de unos 200 metros habían postes delombrados todos con su tablero de celda solar y poquito más allá en el camino de la fruta también emergieron parques parques solares varios parques solares hay dos o tres parques solares de una extensión de dos o tres kilómetros que uno inicialmente no los consideraba pero Máximo Pacheco que era el ministro de energía del gobierno de Chile cambió todo esto de manera nosotros no nos hemos dado cuenta pero hoy día la dependencia de los combustibles fósiles en Chile son menores las plantas a petróleo también son menores porque se han incorporado estas estas plantas nuevas plantas de energía solar de energía eólica para entrarla al consumo de los chilenos y hoy día si usted fija nadie habla de racionamiento en Chile por lo menos no de racionamiento eléctrico en Chile no va a haber racionamiento eléctrico lo que si viene es un avance tecnológico a partir del litio para ver cómo se almacenan estas grandes cantidades de energía porque la energía solar hoy día no se puede almacenar es de consumo casi instantáneo hoy día entonces la energía eólica también entonces hoy día esos son los temas que vienen cómo guardamos tal cantidad de energía para acumular energía son baterías pero baterías en otra forma que nos conocemos nosotros que estarían de la tecnología entonces yo creo que Víctor con respecto a esa figura que algún día pudiera ser de la falta de electricidad yo creo que hoy día nosotros hemos avanzado sustancialmente en esos términos pero lo cual no cambia lo que tú estás planteando el fondo de esto la dependencia no cambia la dependencia de la tecnología seguimos siendo dependientes de una tecnología ¿qué pasa si un día el whatsapp se termina el facebook se termina el instagram se termina porque son todas aplicaciones que hay por alguien ¿no es cierto? si tú tienes el google en China no hay la internet cuando alguien domine el mundo lo están dominando a través de la a través de la de la información ¿no es cierto? en muchos países que no tienen Chile tiene muchos puntos rojos en donde no tienen internet entonces las dependencias de la de la tecnología hoy día son demasiado grandes no tenemos alternativas que hagan cumplir la falta de 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 energía para alimentar para alimentar el uso de todas estas aplicaciones tecnológicas de las cuales no hablamos afortunadamente como te digo Chile avanzó un poco en términos de incorporar energías distintas o energías alternativas a su mania a su mania eléctrica hay dos cosas que no se me escalan que están en los comentarios de Bernardo uno hablaste del litio y de ahí yo no puedo dejar de comentar e insisto como es posible que ese poema se haya quedado dueña del litio ese poema la empresa que financió a todos los políticos de izquierda de centro y de derecha por iguales la empresa la empresa que compró a todo el mundo político todo el mundo empresarial y que aumentó sus ganancias en un 50% el año 2017 terminó con utilidades de sobre un 50% más que la del anterior y que nadie diga nada entonces cuando hablamos de que Chile es un país donde no existe la corrupción cuando nosotros todos sabemos que hubo una empresa que financió a todos por igual y todos nos quedamos callados ese es el problema de la argumentación ese es el problema de la falta de filosofía porque nadie argumenta nadie dice le entregamos el litio que es el futuro pobre cierto en términos económicos a SQM que es la empresa que sabemos que no tiene ética sabemos que compra a las personas compra el pensamiento a las personas para hacer lo que quiere y se le entrega el litio bueno ¿cómo no se le van a entregar si compra todo los políticos? o sea ¿cómo no van a votar por entregarle el litio a SQM si están todos comprados? y nadie dice absolutamente nada todos nos quedamos callados y SQM manda acá en Chile manda el poder económico manda el poder político manda el poder judicial por todos lados nunca llega nada a buen puerto si uno ataca a SQM y ese es el tema si no tenemos argumentación si no tenemos filosofía simplemente nos quedamos todos callados y los poderosos hacen lo que quieren y eso es el cielo que no está del todo bien y respecto al tema energético yo creo que Macheco hizo algo muy interesante abrió la posibilidad de implementar todo lo que es la energía renovable pero aquí vamos quedando al dedo en la educación estábamos hablando de los emigrantes y nosotros creemos en Chile que tenemos una muy buena educación porque promueve a todos los alumnos porque casi nadie repite en Chile ahora cuando se elimina la reverencia automática todos van a pasar de curso o sea son todos brillantes nuestros alumnos pero no se les enseña en los colegios pasan pero no aprenden y no aprenden no porque no tengan capacidades sino que no estamos formando un buen capital humano simplemente la orden es que todos pasen que todos salgan de cuarto medio y luego va a ser que todos entran a la universidad y todos tengan un título pero no van a saber mucho porque nos están siguiendo nosotros cuando vemos los emigrantes vemos que llegan peruanos vemos que llegan colombianos vemos que llegan venezolanos y de repente nos miramos en menos pero hablando de la tecnología los peruanos son los expertos en celulares en plan de mar los colombianos son expertos ah que hubo un fraude con la historia de tarjeta quienes son peruanos colombianos ecuatorianos que manejan mucho más de programación que lo que manejan los chilenos y por supuesto llegan a un país donde nadie gacha nada y hacen maravilla y no a lo mejor no es que se van tanto tanto pero saben mucho más que lo que saben los chilenos y ese es un tema que tenemos que tener claro la educación en Chile no tiene calidad ya no se le entrega a los ciudadanos no se le va a entregar no le estaban entregando argumentación no le estaban entregando información científica no le estaban enseñando programación y después queremos competir con los sudamericanos somos un país muy rico tenemos muchos recursos por eso lo subsistimos pero nos preparamos el capital principal que el capital humano yo creo que la visto la no evidencia de manera automática es un golpe bajo para el alumno joven porque en primer lugar no se está valorando no se está no se está valorando no se está incentivando la capacidad de esfuerzo para ir superando etapas ¿no es cierto? hoy día es todo fácil es un facilismo no yo voy a clase me van a pasar igual ¿para qué voy a estudiar? ¿para qué voy a estudiar? ¿para qué voy? ¿para qué? ¿a qué voy? se van a pasar igual de curso entonces la maldad yo creo que una maldad es es un atentado a la integridad mental de ese joven porque se le está negando la capacidad de pensar se le está negando la capacidad de esforzarse se le está negando el tener derecho a un futuro mejor porque todos los alumnos son inteligentes a la medida que ellos se esfuercen y que quieran integrarse a una sociedad con esta con esta no repitencia automática ¿qué estructura mental se está generando? de que todo es fácil de que nada importa ¿para qué voy? si no si me van a pasar igual de curso ¿para qué voy a trabajar? si me van a dar un bono ¿para qué voy a hacer esto? si otro se acerca algo de mí siempre va a tener alguien a quien echarle la culpa nunca va a asumir sus propias responsabilidades él los alumnos ya no son responsables de sí mismos con la no repitencia ya no son responsables de uno de ellos porque ahí paso entonces aquí viene causa y efecto si el alumno en un colegio público no va a repetir ¿qué rol va a jugar el profesor? eso es un tema causa y efecto ¿qué rol va a jugar el profesor? si hago la clase no la hago hago la prueba no la hago porque al final del año tengo que pasarlo igual igual no ¿te fijas que es grave? ¿qué respeto tiene el chiquillo hacia su aula hacia su clase hacia su colegio después le van a decir oye tienes que venir a frear ¿para qué voy a ir? si no no voy a hacer nada oye tienes que estudiar para apoyar ¿para qué? si me vaya a pasar igual si me vaya a pasar igual entonces las causas los efectos de la causa y el efecto hoy día no lo estamos pidiendo yo creo que son negativas yo creo que son negativas pero ¿por dónde por dónde la hemos vuelto? hoy día los chiquillos tienen que tomar decisiones solos porque la economía del libre mercado ha hecho que el padre y la madre trabajen hoy día ¿cuál es el único refugio que están teniendo muchos niños? el colegio y su profesor y si el profesor pierde autoridad sobre este alumno este niño va a ser va a estar a la deriva no va a tener quien lo guíe porque al no haber ningún esfuerzo o al no haber ningún incentivo para esforzarse ¿qué caminos va a tomar? no sé ¿droja? no sé cualquier cosa que le ocupo su tiempo pero menos dedicarse a prepararse para despertar mañana porque el mañana algún día llega los 18 años llega ¿y después cómo va a enfrentar el mundo? ¿quién le quedó a alimentar a su papá lo va a seguir alimentando el Estado lo va a seguir alimentando o la mujer con la cual se casa lo va a seguir alimentando porque no va a tener ninguna capacidad de forzarse no va a querer porque todos se lo tienen que dar entonces yo creo que la sociedad que estamos preparando bajo esa estructura en primer lugar sin filosofía ¿qué significa? no pensar no repiten ¿qué significa? no esfuerzo no se viene muy buena la oncología muy bien muchas gracias en verdad vamos a ir a una pausa y luego vamos a regular la colchagüina la economía de todos los días tiene siempre para usted los precios más bajos la mejor atención un nuevo y moderno local amplio estacionamiento casanova esquina de almendrosa la esquina del semáforo la colchagüina la economía de todos los días hay cosas que a veces a uno le dejan marcando ocupado fíjese que la presidenta de la central unitaria de trabajadores Barbara Tiberoa miembro del partido comunista antes defendió la reforma laboral abrazo partido y en la tercera del día jueves primero de marzo dice nunca hay que cerrarse a modificar la reforma laboral bueno por lo menos deja una entrada para entrar modificar porque recuerden ustedes que la reforma laboral no permite el reemplazo de los trabajadores y ahí queda el escobo con algunas empresas y con esto a lo mejor hay una pauta pero además dicen que habría que dejar pasar un año para ver cómo serían las consecuencias y cómo va la reforma laboral y después de eso se lo recuerda Don Víctor ¿qué le parece? ¿hay una puesta ahí esta o no? Sí bueno la puesta y esta se real la define las personas que están en el Congreso si quieren hacerlo no al final sonidos los que toman las decisiones pero mi opinión al respecto es que y lo hemos conversado otras veces que el mundo cambió Chile cambió y la relación laboral yo creo que también va en la opción de cambio o sea no es la misma opción laboral de antes yo creo que tiene que haber una flexibilidad mayor en términos laborales o sea hay muchos alumnos con los cuales converso habitualmente que ya no van a la vecina trabajan dentro de su casa y están contratados con los contratos de 24 horas pero les es más productivo trabajar en su casa o parte del trabajo lo hacen dentro de la casa y algunos días van presencialmente entonces yo creo cuando hablamos de modernizar nos hablamos de seguir teniendo una posición relevante en Latinoamérica en cuanto a desarrollo tenemos que también pensar que el mundo cambió y si el mundo cambió la relación laboral no puede seguir siendo la misma siempre no es posible comprender que tengas tú a 40 50 100 personas esperando que se den las 7 países cuando sabemos que de las 6 no están haciendo nada solamente esperando que llegue a las 7 y empiezan a conversar pero es que no voy hasta las 7 porque hasta las 7 puedo salir y que están haciendo nada y eso lo encontramos en muchos casos es decir simplemente terminaron la labor del día y si tienes que esperar hasta las 7 porque el chato dice que tienes que estar hasta las 7 o hasta las 6 o hasta la hora que sea entonces yo creo que si queremos evolucionar tenemos que ir viendo como evoluciona la relación laboral y posiblemente también muchas personas estén ya en la opción de trabajar part-time o sea en tiempo que hagan su emprendimiento pero no se apegan del todo entonces digan bueno trabajo en la mañana y me lanzo con el emprendimiento en las tardes entonces hay un tema ahí que yo creo que tiene que considerarse el término de lo que es modernizar la relación laboral no es la misma que hace 20 años si quiero compartir contigo con respecto a la mirada que se tiene hoy día en el ámbito laboral hoy día se hace necesaria se hace necesaria el día es blanda por parte de los empresarios para poder establecer acuerdos acuerdos no obligación acuerdos que permitan que se pueden completar producciones acordadas antes antes se usaba en los campos el trato ¿cierto? trabajemos trato de decir si usted me termina este trabajo hasta aquí usted se va la gente trabajaba a las 100 pesos y ahí como a las 11 o las 12 del día el trabajo estaba terminado y le pagamos tanto se iba por el día pero el sueldo del día se iba pero le quedaba toda la tarde libre para trabajar en su casa o hacer otras cosas que indica aquello que la gente se esforzaba más porque obtenía una retribución adicional a su esfuerzo ¿no cierto? si se establece el acuerdo ya hagamos esto o si lo terminamos antes te he pagado tanto si tú me recoges hoy día por ejemplo hoy día ya tantos vines de siluela la meta se carga hoy día tantos vines de de siluela por ejemplo imagín tú llegarás ahí a las 7 de la mañana empiezan a trabajar completan su tarea y se van lo cual te dice que se pueden establecer de acuerdo creo que me indica aquí que debe existir la flexibilidad laboral el trabajo no debe ser mirado como un refugio político tiene que ser mirado como un bien común lo que es bueno para el empresario que sea bueno para el trabajador ¿no cierto? pero cuando meten la cola a aquellos que no les gusta que hay un acuerdo entre trabajador y empleador y los disocian ¿cómo los disocian? para poder gobernar ellos los extremistas la ideología de izquierda son expertos en eso ellos lo defienden primero por lo que es el conflicto y después lo defienden una reforma laboral mal hecha eso es lo que lo busca que hay que empezar y viene a un lado que el trabajador que viene a otro lado cuando se puede también se le acuerda y el Estado se le acuerda ¿qué nos indica Víctor Bustamante? bien común tu ganay yo gan seamos capaces de lograr establecer un bien común conversando y aquí aparece en duda la filosofía ¿no es cierto? aquí no aparece en duda la filosofía aplicada en el ámbito laboral establecamos un acuerdo si yo hago mi trabajo porque en menos tiempo uno va a ir para casa están hablando de jornada de 36 horas y si cumplo mi trabajo porque no es posible y puede ser más productivo y puede ser más productivo hay países en Europa que tienen que contar por eso te digo hasta 30 horas y debemos ser capaces de establecer el acuerdo hay de 36 horas por eso te digo debemos ser capaces de establecer el acuerdo para lograr el objetivo ¿cuál es el objetivo? el bien común mira lo que pasó con la incorporación del metro San Bernardo-Santiago la gente que lleva a dos horas viajando de San Bernardo-Santiago viene trabajando y le echa 20 minutos feliz en la vida si el tipo puede hacer su trabajo e irse a las papas y darle para su casa ¿quién no va a querer hacerlo? y todos ganan por eso hay que establecer el bien común el que es bueno va uno el que es bueno va el otro con estos temas muy bien fíjate que el caso Cabal se está complicando así está el hijo de la presidenta de la república ¿no es cierto? Sebastián Dávalos el 28 de marzo va a ser formalizado por presunta estafa reiterada Gonzalo Miguel se creyó por 1.162 millones de pesos que fueron pagados a Cabal en el 2012 Valero socio de compañía en Cabal declaró que Dávalos confeccionó los informes capturados en la fiscalía Dávalos y compañón descartaron haber participado los informes copiados a Gonzalo Villar hay hay que ver todo como está este embrollo de tira y encoge en el que está metido el hijo de la señora Michelle Bachelet ¿qué va a pasar? ¿qué crees tú Víctor? posiblemente nada posiblemente nada ya sabemos que cuando hay personas que tienen un mercado grande generalmente no pasa más allá yo creo que el principal castigo de Dávalos lo va a vivir el resto de su vida el castigo ya lo tiene para mí no hay duda que el culpable de la pérdida de la utilidad de credibilidad de la presidenta de la chile fue uno mira el gobierno de la chile antes del caso de Dávalos después del caso de Dávalos y son dos organizaciones de toda esta de esta credibilidad que se tenía hacia la presidenta y de ahí del antigo y de ahí y de ahí entonces yo porque creo que judicialmente es difícil que algo pase pero el castigo está y yo creo que él por muy inconsciente que sea en su interior le debe pesar a haber perjudicado a su nombre a mi modo yo comparto un tipo de hito más allá de si hay delito o no hay delito la ciudad de Dávalos ya castigó a la señora presidenta restándole credibilidad y el comportamiento tiene que esa parte hay dos chiles que tienen dos etapas antes de Dávalos después de Dávalos a partir de Dávalos empieza el de crecimiento de la popularidad de la señora Michelle Bachelet entonces yo siento que más que se atenta a Dávalos Bachelet aparece el hijo de la presidenta no aparece él sino que aparece el hijo de la presidenta ¿quién es el culpable? el hijo de la presidenta donde la persona o la particularidad o la o la diferencia entre una persona y el hijo y el hijo de está muy marcado entonces el daño fue para la presidenta no fue tanto para Sebastián Dávalos y al final yo creo que lo que tú decís es que le viene el morrón y cuenta nada algún castigo o ir a barrer la plaza no sé algún tuyo de urbanidad el castigo está sí el castigo y amasuelas un laboro social secretario pero a propósito de tecnología no voy a matar si no estamos comunicados che nada que fíjate que por cuánta vez el que ojo de diario que está el 21 de mayo con las tocas le robaron el domingo pasado bueno ya la han robado varias veces y la última vez le robaron también el frijillo que tenía para las revieras heladitas y ahora le llevaron reventaron los candados y le llevaron todo 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 así le llevaron hasta los plajos donde tenía los dulces los chocolates no dejaron nada y como una dejaron un poquitito chico de galletas encima pero el que ojo lo dejaron pelado 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 vacío vacío aquí don jorge aquí caemos de nuevo en lo que es la argumentación pensamiento que lamentablemente en santa cruz la autoridad parece que nunca había filosofía porque cuando uno habla de esto lo toman como un ataque personal pero santa cruz está terrible en cuentos de delincuencia me contaba que una vecina aquí en la esquina Juan Eliseo que venía terminando el día sábado en la tarde pasa un tipo en bicicleta y le hizo robar su cantera por suerte ella se defendió y no se la alcanzaron a sacar pero igual quedó con ciertos golpes y los golpes que se le van a caer entonces la delincuencia en Santa Cruz está terrible han saltado a casa a las 4 de la tarde y uno le dice a la autoridad y le dice no que está todo bien y él no es que le gusta criticar no hay que dar soluciones no el problema es que en Santa Cruz estamos con un problema grave de delincuencia aquí en la cuadra de los institutos han saltado todas las casas todas las casas y una cantidad de casas con vidrios rotos parece que hay algunas bandas que en la semana se dedican a romper vidrios entonces yo creo que la delincuencia es un punto negro en Santa Cruz y eso hace parte del abandono que la gente está sintiendo en Santa Cruz uno con besos de los Santa Cruz y nos sentimos abandonados nos sentimos abandonados ¿por qué? porque las meredas están pésimas como la vez pasada hablamos de las meredas se acercó una señora que no recuerdo el nombre me acercó a la persona que se cayó afuera de la cocha huina entre la cocha huina y el mayorito de la cocha huina hay un pedazo de meredas que está horrible se cayó se fracturó nariz pie o la serie fractura y por eso no sentimos abandonados la delincuencia la gente está insegura robos a las 4 de la tarde en Santa Cruz nunca se han visto robos a las 4 de la tarde han reventado vidrios de auto a todas las del día la seguridad es un tema que tardé y eso hace no sé dónde que Santa Cruz está abandonado claro mucha gente nos reclama nos reclama entonces nos aparece en eso este amigo mío del Choco con cualquier reclamación y no pasa nada ese tema la gente no reclama porque la última vez que usted va a robar acá en lugar ya fui se tomó la denuncia pedí que tomaran huellas no a que nos tomaran huellas y al final llevo un papelito después como dos meses y no hay ningún antecedente si usted tiene no hay ningún antecedente va a portar si usted sabe la investigación si usted sabe que me está robando no lo dejo robar es un tema como lógico entonces yo creo que aquí aquí en Santa Cruz don Jorge estamos con un problema de delincuencia y se está acentuando cada vez más así es don Jorge ¿cuánto tiempo conmigo? o sea de programa que ahorra el tiempo el tiempo del tercero nos quedan cinco minutos bueno si usted me permite comparto con Víctor algunas recesiones con respecto a que la reforma procesal penal ha hecho de que la delincuencia o el delinquir no tenga tanto tanto castigo lo cual muchos delincuentes y el delincuente se haga lo mejor que la persona común pero mira el tema no es solo la ley sino que es en la revención y en la autoridad yo yo miro la televisión me gusta la noticia y hay gobiernos comunales de derecha este no es un cuento político que se preocupan y tienen organizada la población y han disminuido en 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 la contra la contra la misma ya han disminuido notablemente la delincuencia si un cuento de autoridad también que se preocupe y que acepte primero el darse cuenta bueno si es verdad tenemos un problema de delincuencia como la atacamos y trabajas con la junta de vecinos están conectados con el cuento de teléfono entonces el tema así lo entiendo la ley de procesar penal no es muy dura ¿cierto? pero también existe un trabajo de comunidad y que tiene que articular a la autoridad porque otras comunas lo hacen pero aquí no he hecho por todo pero don Jorge pertenece a un comité de seguridad don Jorge si usted me lo permite quisiera referirme a la futura fiesta de la vendimia eso ya lo tenía en pauta muchas gracias y quisiera agregar algo Santa Cruz lo encuentro lo escucho bonito diga con la instalación de todos de distintos colores es llamativo lo escucho bonito y se nota que hay una preparación distinta los stands que están por 21 de mayo yo lo encuentro bonito también en realidad la presentación hasta aquí yo lo encuentro bonita me gusta uno pudiera decir que está de otra manera porque hoy día caminé por los espacios generados y me agradó que en Santa Cruz seamos capaces de organizar unas fiestas de esas proporciones porque yo creo que nosotros santacruzanos no nos hemos dado cuenta de lo que tenemos porque uno conversa con distintas personas que trabajan en el área de turismo y ellos dicen que hay un turista satisfecho he conversado con varios y hoy día la mañana trabajaba con una persona que trabajaba turista y yo le preguntaba ¿cuál era el reclamo? no, no tiene el reclamo él decía por lo menos los pasajeros que hay y que a Santa Cruz la cantidad de turistas que llegan es muy grande nosotros no nos damos cuenta nosotros hoy día no estamos valorando lo que es Santa Cruz en el ámbito turístico yo creo que debemos cambiar nuestra mirada y aceptar que Santa Cruz ya cruzó la frontera del pueblito a ser un punto de atracción turística a nivel internacional yo creo que nuestra fiesta la vendimia es mirada desde muchos puntos y voy a poner voy a poner un ejemplo muy cerca un ejemplo día atrás estuvimos en el embajador de Indonesia en la Cámara de Comercio y donde mayor interés mostró el embajador de Indonesia es cuando se le invita a la fiesta de la vendimia porque el conocedor de la fama de nuestra fiesta de la vendimia pide tener un lugar un stand en donde mostrar su el stand promoviendo a Indonesia con todas sus virtudes y el quiso que la municipalidad espero que la haya facilitado un stand para mostrar a Indonesia y por qué eligió esto porque Santa Cruz su fiesta es a nivel internacional por eso yo me alegro de vivir en Santa Cruz y de ser santacruzano y de que tenga esta bonita esta bonita fiesta hay ejemplo que esto comienza el viernes 2 de marzo no es cierto sigue el sábado 3 y termina finaliza el domingo 4 de marzo y la verdad de las cosas que uno va a la fiesta de la vendimia y no se puede caminar en muchos sentidos que hay bueno que una fiesta una fiesta sin invitados a una fiesta claro que sí si ahí yo comparto lo grueso Morel Bernardo creo que que hoy instancia mostrar Santa Cruz no solo a nivel nacional a nivel internacional pero insisto y quiero poner la argumentación para que no se tome un ataque insisto que hace falta a la autoridad la comunicación claramente no todo el santacruzano participa en la vendimia claramente no todo el santacruzano está de acuerdo con la fiesta de la vendimia claramente a muchos santacruzanos le incomoda el tránsito en estos días pero ahí está la función de la autoridad explicar los beneficios de la fiesta que el santacruzano entienda que hay problemas cierto como los tacos que tenemos ahora que son descomunados o sea como nos estamos acostumbrados a ellos han echado un taco inmenso pero tampoco la autoridad se deja a hablar de los beneficios que le trae que le aporta el santacruz el resolver la fiesta yo creo que esas instancias de diálogo son las que faltan y es posible que un programa como este se pueda andar comparto ahí ahí todo el nivel de importancia del programa que tenemos donde se pongan distintos puntos de vista donde también se escucha que no están de acuerdo pero también se le diga mira si es verdad es un precio que no es exigible para determinado sector de la población que saben que no pueden hacer una vuelta y comerse un anticucho no sé como 4 mil 5 mil no sé el precio que está en la hora es inalcanzable pero te trae beneficios ¿qué beneficios te atrae? y eso lo te haría tenerlo claro y también contarlo si, Víctor mira si usted me permite don Jorge día atrás tuvimos una reunión en la cámara de comerciación donde la cámara expresó su malestar por determinadas actuaciones ocurrían en fiesta pasada la antigua porque se ocupa las calles el comercio es la de pero si llegó un acuerdo fíjate tú con los comerciantes que fue aceptado por muchos comerciantes de hacer los tolcos o los espacios de manera determinada que no obstruyeran sus comercios cuestión que fue establecida de común acuérdense establecimos un acuerdo no los todos pero los módulos o los módulos bueno, pero se estableció un acuerdo donde se hicieron de manera tal que no todos se vienen perjudicados ahora voy a hablar de los efectos de la vendimia de Santa Cruz de años atrás ¿cuántos hostales tenía? 1, 2, 3, 4 ¿cuántos hostales tiene? más de 100 hostales lo cual te indica que esto produce produce un efecto ahora son efectos que intangibles que a la hora que sí son tangibles porque una rienda de Santa Cruz ¿cuánto costaba? 10 años atrás no era caro hoy día es caro carísimo ¿cuánto costaba un metro cuadrado de tierra de Santa Cruz? 10 años atrás hoy día el año después es imposible casi un imposible ¿y por qué? por los efectos de poner a Santa Cruz por año arriba lo siento mucha gente viene a comprar a Santa Cruz y paga precios que nosotros ni siquiera lo hubiéramos soñado y que para nosotros para Santa Cruz hoy día es casi casi inalcanzable y todo es producto de esto no es producto de la sala estas cosas no son porque sí entonces algún visionario como don Carlos Carduno puso a Santa Cruz en una mirada distinta y hoy día se nos echan los efectos de esa mirada distinta y ni siquiera se le da el reconocimiento que se merece por eso te digo por eso falta la instancia del diálogo esa mirada distinta tiene un efecto un efecto que nosotros no lo recibimos entonces yo creo que hoy día debemos preparar nosotros como Santa Cruz para infectar al turismo desde otro punto ya es gente que nos viene a dejar plata nos viene a dejar con perros ahí insisto en la mirada desde la autoridad y que lo tomen como argumentación no como ataque yo entiendo y lo hemos conversado gracias a varios que el turismo es un elemento de desarrollo de Santa Cruz potente importante pero que sea eso con esfuerzos particulares básicamente son emprendimientos particulares partidos de los calos caros y desde ahí son esfuerzos particulares ¿ya? pero aquí es donde el municipio no está en altura ¿por qué? tiene áreas verdes horribles yo no sé hasta cuándo se alarga el elástico de las cuentas de las verdes donde nadie sabe si sigue si no sigue si va a seguir que siga y se haga responsable si no va a seguir que el año pero que el que llegue mantenga su estado bonito ya se está solucionando eso se está mirando la cantidad de turistas más importantes que en los años anteriores que no se haga limpio no se haga arreglado preocupado que sea como de todas las líneas que se invierte en la ciudad también y ahí es donde digo que hace falta el diálogo ¿para qué? para que se pongan de acuerdo tanto intereses privados como inversión pública inversión pública de diversa lo mejor señores vamos a ir a la pausa y regresa la colchagüina la economía de todos los días tiene siempre para usted los precios más bajos la mejor atención un nuevo y moderno local amplio estacionamiento casa nueva esquina de Almentrosa la esquina del semáforo la colchagüina la economía de todos los días bueno llega la hora de la despedida hoy nos tuvimos invitados nos vamos agradeciendo a ustedes la sintonía que nos dan damos también las gracias a Chepica Televisión dejamos las cámaras televisivas para despedirnos nos hace en primer lugar don Víctor Gustavarte como siempre un placer estar con ustedes y nos vemos la próxima semana luego don Bernardo Morelli buenas tardes señor presidente muchas gracias por haber estado con nosotros y será hasta la próxima semana si Dios nos dispone de otra cosa gracias